Primero, buenas noches. Difícil explicar esta derrota, ¿no? Sí, sí, difícil, y más que... Hace unos tiempos ellos no llegaron, tuvieron esa... Fueron la única situación de peligro. La única situación, y bueno, estamos caros. Pero bueno, lamentablemente hicieron mejor y nos quedamos con un sabor amargo. Parecía como que el equipo hoy estaba partido en dos, como que el medio campo, sin criticar a nadie en particular, no entregaba bien la pelota, no abastecía bien a los delanteros. Claro, también ellos se lo llevaban a jugar así, a partir del medio. Ellos esperaban con mucha gente arriba y trataban de salir rápido de contra con los chiquitos. Y bueno, así se dio el segundo gol, recuperaron y salieron de contra y bueno. Son unos partidos que a veces no hay que perder, ¿no? Porque uno saca puntos de visitante y uno dice, bueno, si hacemos la media inglesa hay que ganar de local. Y estos son los que a veces no hay que perder. Sí, sí. La verdad intentamos el partido, intentamos buscarlo, intentamos ganarlo, porque sabíamos que si ganábamos nos tirábamos un poquito más. Y bueno, no se pudo dar y nos encontramos con la derrota en el final. Viene una cancha donde Atlanta el año pasado fue perjudicado en el campeonato anterior, mejor dicho. El partido que nos robaron, que nos costó un campeonato. Gol de Norzá, con la mano. Es como una revancha para ustedes, los que son del club. Nada de más con lo que pasó hoy. Vamos a tener que salir a revertir esto, si queremos seguir en la punta y meternos ahí. Es una derrota y nada más. Una derrota y nada más. Ahora a pensar en Tristan, un frente y hacer autocrítica de lo que pasó. Te agradezco mucho, Juan. Muchas gracias.